La Puerta La Puerta Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila contigo a chuparte bien Chupa Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila contigo a chuparte bien Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila contigo a chuparte bien Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, 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 chupa la cabeza, baila contigo a chuparte bien Chupa, chupa, chupa con las manos, chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila contigo a chuparte bien Chupa, chupa, chupa la cabeza, baila contigo a chuparte bien Chupa Chupa, 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 chupa Como hermanos de la vida, queremos a nosotros, somos una gran familia. Por nosotros con la vista del frente decimos ¡Viva la vida! Por nosotros y por lo que sienten decimos ¡Viva la vida! Por nosotros arriba las manos y cantemos juntos como hermanos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva, viva, viva la vida! Somos todos diferentes y esta es la maravilla. La misma tierra crece junto a la flor, la semilla. Somos vosotros y ustedes, somos el mundo que viene. Entre todos siempre juntos, somos la luz, siempre es el ser. Por nosotros que vivir mañana decimos ¡Viva la vida! Y que nunca muere la esperanza decimos ¡Viva la vida! Por nosotros arriba las manos y cantemos juntos como hermanos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva, viva, viva la vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! Vamos a reventar otra vez el Chupacha Lo atrapaste en el aire y en tu mano lo volvamos Unos pasos de magia, Chupacha chetín Ya se me metió en el cuerpo el bolo de salir Ooo, oro, 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 oro bailemos juntos en Chupacha Mere, 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 mentira, chantemos todos al Chupacha Chupacha chupacha, dos saltitos adelante, pa'l te palma para atrás Otro grito se enchufa, ¡eh, eh, eh! Vuelta entera y a empezar Ya lo saben bailar, pero aprendan los demás Afuera la alegría que se tiene, ¡chufa ya! Un poco de cosquilla, ¡chufa ya! ¡Chi, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Tirando un beso chupa chup 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 Chupa chupa chup Dos saltitos adelante Cuatro palmas para atrás Con tres gritos de chupate ¡Hey! 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 Ruelta entera y empezamos ¡Cupate! 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 ¡Cuporte! ¡Cupate para el mar! ¡Cupete para el mar! ¡No somos objetos que se puedan manejar! ¡Cupete para el mar! ¡Cupete para el mar! ¡No somos objetos que se puedan manejar! En este rompecabezas de la historia en general, cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. Dentro nuestro existe todo, lo mejor y lo peor, el camino, la caída, es la vida, una elección. Vete para el mar, vete para el mar, no somos dos veces que se puedan manejar. Vete para el mar, vete para el mar, no somos dos veces que se puedan manejar. Cada día, cada vida, cada instante es una opción, es buscar nuestra armonía entre cuerpo y corazón. El tornillo que te falta, capaz que lo tengo yo, y la tuerca que te sobra, la puedo encontrar en vos. Vete para el mar, vete para el mar, no somos dos veces que se puedan manejar. Vete para el mar, vete para el mar, no somos dos veces que se puedan manejar. Vete para el mar, vete para el mar, no somos dos veces que se puedan manejar. Vete para el mar, vete para el mar, no somos dos veces que se puedan manejar. No te quedes más atado, nunca hay nada que perder Todo lo que habías ganado es un peso para hacer Las sogas del misionero tan difíciles de ver Son redes de telaraña que no nos dejan nacer ¡Sóltate! ¡Déjate ir! ¡Veniendo sobre el camino! ¡Sin miedo de partir! ¡Sóltate! ¡Sóltate! ¡Déjate ir! ¡Sóltate! ¡Déjate ir! El riesgo es encontrarte en el ojo de tormenta No dudes, no saques cuentas El riesgo es para salvarte Cuando todo quede calmo y flotes y estés liviano